Buenas tardes animalitos del bosque pues seguimos aquí en portal tengo que decirles que bueno voy a continuar voy a continuar pero van a ver que esto no es nada sorpresa para ustedes también ok ahora sí termino de explicarles ok como ven no es exactamente donde nos quedamos lo que pasa es que ya tenía los vídeos guardados no puedo regresar bueno ya tenía algunos vídeos ya guardados y listos para editarse y todo eso la cosa fue la cosa fue que por alguna extraña razón los vídeos se dañaron y ya no puedo oh corre y ya no puedo pues editarlos bien o sea se pueden ver pero no tienen audio está como que mal cortado y no fue todo un caos fue un desastre con esos vídeos ya no sé exactamente no estoy seguro exactamente qué fue lo que pasó el punto es que pues estoy súper devastado no se perdieron de mucho no se perdieron de mucho porque pues pasé como 22 cuartos y ya se complica un poco la cosa pero sólo pasé dos cuartos o algo así o sea me enfrenté con varios robots todos me atacaban al mismo tiempo y luego pues quedé atrapado por un buen tiempo en lo que descubría cómo demonios pasar una especie de laberinto con vidrios y y pues ya en realidad no no hice bastante que fue lo bueno porque miren este este ya es el capítulo 4 que pues fue un salto ya bastante más interesante así que pues vamos a intentar pasarlo porque ya estoy teniendo problemas con ese robot de ella a ver necesito una caja con demonios que no sé ni qué hacer y esto es nuevo a ver entonces por allá o ok 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 esto de aquí me sirve como escudo entonces ok ya podemos explorar más tranquilamente con esto ok tengo que destruir ese maldito ese maldito robot dos mil años más tarde o claro porque no lo pensé antes y esto en serio era tan fácil a ver ok y entonces uno va ahí y el otro va ahí no se puede poner entonces uy uno ahí y luego en teoría debería chocar ¿no? uy cayeron todos ok y ahora sí me regreso ¿a dónde estaba? adiós ya que tengo los cubos vamos a ver corro como un desgraciado ah aquí 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 corre 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 ok sigo con vida sigo con vida ahora sí empieza lo bueno suéltalo y luego ok eso gira ahí está otro y este ¿dónde? tin 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 ay ya sé dónde oh ya lo pude quemar perfecto ahora sí está mucho más fácil entonces esto va aquí listo cuelgue triste pero impresionante mensaje debían trabajar en telefonía ok por ahí y ya resuelto muy bien vamos bien vamos a buen paso vamos al siguiente nivel muy bien ahora está todo más limpio no caen cosas va mejorando va mejorando wow ahora no hubo transición ¿cómo te va? he estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco no sé Jerry socio estoy en una pausa vale aguanta solo 5 ¿qué? Jerry no puedes despedirme por eso sí Jerry o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño gracias por la discriminación ok oh 5 cámaras más no ya conoces la vieja fórmula comedia es igual a tragedia más tiempo y tú llevas tiempo durmiendo así que supongo que el resultado es en realidad divertido anumada que buenas matemáticas ok al parecer nos faltan otros 5 cuartos más pero no sé por qué dice 22 bueno x los cuartos cada vez están más inmensos bueno creo que puedo llegar a ese ok no llegué pero bueno tengo este cubo aquí que soy yo ok la música aquí ya está más más intensa más dramática oh a ver wow a ver a ver dónde lo pongo dónde lo pongo dónde lo pongo dónde lo pongo por ahí no ok no ah mira sí puedo ir por este ya tengo este de aquí bueno primero vamos a ver dónde demonios llega el láser anuma a dónde llega el láser ok podemos entrar y nos podemos matar creo que mejor me llevo un me llevo un cuadrito y esto de aquí reflejarlo hasta ah mira ahí ahí está y luego para llegar ahí ok aquí es donde necesito el trampolín este y vamos y dónde 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 ahí ese es el naranja entonces tengo que poner el azul ay pero no me traje cubito ah demonios ok segundo intento pero ahora sí con cubito empezamos a saltar infinita no espera no puedo hacer esto que primero vaya el cubito ah acomódate ahí ajá muy bien luego el azul va ahí adiós ok ahora sí voy yo por poco caigo en el láser ok ahora sí a a dónde estábamos muy bien que esto me encanta cómo se ve todo el el patrón así de láser incluso creo que complica todavía más las cosas porque no podemos saltar por donde queramos ok ahí está fácil porque podemos llegar sin problema muy bien muy bien ah que fueran así de sencillos y luego oh perfecto y luego ese ya al final sí no es el final ah pero para llegar al final ah ok entonces está ahí y está aquí y el azul por allá luego arri seguimos 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 ok cuéntame sígueme contando y ahora qué me vas a contar ahora no me vas a contar nada las leyes generales me exigen que clavice de que la siguiente cámara tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta las instalaciones están funcionando de nuevo ay qué fancy lugar pues sí ha sido el como que el lugar más fancy al que me han llevado al que me han llevado ya ha habido demonios ok tenemos tres entradas y tres tres entradas y tres salidas y dos cubitos ajá pero es que cómo demonios llegan aquí los tres ah ok a ver si pongo aquí uno y pongo el otro en donde llega este en diagonal en teoría va prendiendo uno wow y luego este en otra diagonal y por último este en medio uff Washington este rompecabezas no hombre cada vez lo resuelvo más rápido ya eso será el corazóncito ahora fue sencillo mejorarlas con objetividad buscar lo que sobra y quitarlo ok no sé si eso sea esencial aprendérmelo buscarlo ah ya se me olvidó otra sorpresa esa lo de trágicas ah bueno de hay así también cuando cuando intentas desechar tus cosas o sea es así súper triste pero sabes que te ocupan un espacio que pudieras estar aprovechando para otra cosa y luego ok esto abre la puerta y ahí hay un botón ajá ah ok puedo entrar por aquí al botón y el botón va hasta oh aquí oye los niveles oh wow ay apenas iba a decir que iban a estar muy fácil hablo con un acento que está fuera de su espectro activo bola metálica oh ok ok ya empieza lo hardcore no que es esto por por donde ok 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 esto ya empieza más más intenso y la bolita no se caiga por dios ok te voy siguiendo te voy siguiendo ajá wow esto se ve más intenso voy oh no mejor no entonces por acá wow ok esto se pone más intenso ¿por dónde no estás? ok después de esta pausa comercial seguimos con pues la persecución intensa que pasa aquí puedes puedes salir no hay todo disparo ten cuidado con ello una que sea debes que volvarte para avisar pero que por mí no quede un no eso hubo no 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 todo lo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ok, por alguna extraña razón La cámara ¡Ay! ¡Espera! 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 La cámara se pausó Y ya no quise grabar Justo en el momento más Impactante De persecución y todo eso ¿Cuál salida? ¡Wow! ¡Wow! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¿Por aquí no? ¡Mis oídos! ¡Ja, ja, ja! Bueno Ah Bueno Después de haber quemado mis oídos Con tanta Música y efectos fuertes Seguimos con el capítulo Capítulo 5 Y bueno, pues nos pasamos al capítulo 4 Fue mucho más rápido De lo que pensé Y tal vez no fue tan necesario El capítulo perdido De Super Hugo Y sus Oh, ok Y su tipo creepypasta Así que Ah, miren, animalitos Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Pues ya es otro capítulo Así que No tiene mucho sentido Que sigamos Así que Espero que les esté gustando esta Esta retomada de serie Que es por tal de vos Y No olviden comentar Y Bueno, comentar si les está gustando Si no, ni modo Vamos a tener que terminar esta serie Y Pónganme en los comentarios Si también les gustaría Que jugáramos algún otro juego No olviden darle like Entonces Y suscribirse si no lo han hecho Uy Antes de que entre Eh Y pues ya Nos vemos entonces En otro video Y Hasta luego Chau chau